El Mirador de los Maneseros 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 El nuevo equipamiento se dedicará a la memoria del grupo musical Los Maneseros Sin duda el que más calado ha tenido en la sociedad esteponera desde finales de los 60 Sus integrantes se mostraron muy orgullosos con este homenaje Pues la verdad yo lo he cogido con mucha ilusión, con muchas ganas Porque la verdad esto lo esperaba yo de hace muchísimos años Pero nunca tardé si la dices bueno, la verdad estoy muy contento Muy contento por mí, por mis hermanos y por mis amigos y por mi familia Que mis familias se han borcado con esto para todas mis sobrinas Todas han estado borcadas, sobre todo mi sobrina Silvia Que nació la promotora de mover esto Aunque han colaborado todos mis hijos y mis sobrinos Todos han colaborado pero muy contentos El grupo Los Maneseros se formó a finales de los 60 Por un grupo de amigos que se reunían para cantar canciones de los carnavales Su pasión se convirtió en un grupo musical Que durante décadas colaboró con infinidad de asociaciones del municipio Nosotros éramos un grupo de amigos que nos gustaban mucho los carnavales Cantábamos canciones de Paco de Álvarez, de Cádiz Porque nosotros siempre en aquel tiempo en Málaga no tenía carnaval Ni Estepona, pues Estepona cuando la guerra se perdió Y nosotros nos gustábamos mucho los carnavales Cantábamos cosas de Cádiz Nos reuníamos en un bar que se llama Val Lorenzo Medina En la carretera Y allí, todos los fines de semana cantábamos allí Y había un hombre allí que nos escuchó que se llama Alfonso Navarro Que fue el que dijo Esta gente lo tiene que hacer ya artista porque tienen madera Y lo consiguió Hay quien dice que te ponen los de la costa del sol Hay quien dice que te ponen los de la costa del sol Yo quisiera que esa gente me vinieran a decir A qué costa pertenece Y de una flota pesquera y un campo de verde mar Tiene una flota pesquera y un campo de verde mar Tiene muy buenas mujeres Tiene una plaza de toros que la mira sobreviene ¡Viva el barrio San Isidro, barrio de los labradores! ¡Viva el barrio San Isidro, barrio de los pescadores! ¡Viva el barrio San Isidro, barrio de los bezcadores! ¡Viva el barrio San Isidro, barrio de los peces! ¡Viva el barrio San Isidro, barrio de los cristalistos! La Peña de los Maniceros La Peña de los Maniceros